La empresa se funda en el año 2007, en noviembre del 2007. Yo en aquel entonces estaba jugando a rugby en Europa. Yo tenía intenciones de volcarme a energía renovable. Y me junto con tres chicos de acá, que habían hecho la licenciatura en agronegocio. Y los tres habían hecho como tesis una planta de biocombustible de biodiesel. Una historia media de un amor a primera vista, porque nos conocimos una tarde con los chicos y dos meses después estábamos fundando la compañía. Cuando estudiamos el biodiesel, hicimos una análisis de mercado. El biodiesel se hacía en aquel entonces con dos grandes materias primas, el biodiesel de primera generación, que era aceite de soja o aceite de palma. De ahí que se tomó la decisión que cuando vimos que Argentina era el primer producto mundial de aceite crudo de soja, y yo la verdad que después de 14 años de estar afuera en Europa, tenía muchas ganas de volver, dijimos, yo no podía creer, digo, encima tenemos el núcleo, está en Rosario, el núcleo sojero. Nosotros teníamos un plan de negocio que era desde lo muy simple a lo mucho más complejo, generar energías renovables de manera sustentable y con la última tecnología disponible. Nosotros lo que hacemos es investigar en todo lo nuevo que hay para no quedarse atrás. En la industria vos prácticamente tenés que reinvertir constantemente. El 83% de las sojas es proteína. En nuestro negocio transformamos una materia prima en energía. Quiere decir que de un por otro ya estamos en un 12% que se va a hacer biodiesel. El primer año de vida la administración es clave. Se contrató a una empresa que es Cross-Horward, que es una multinacional de auditores, el cual hace una auditoría y nosotros tenemos controles internos y externos. Y se cumplieron todos los parámetros de calidad de gestión, sea patrimonial que de gestión ambiental. Entonces se certificó la ISO 14.000 y la 9.000. Las maquinarias se hicieron todas acá, la mayoría en Santa Fe, en Rafaela. Esta planta tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales de biodiesel. Nosotros fuimos los primeros en darle personería jurídica al sindicato petrolero. Hoy esta planta anda como anda por el grupo humano que se creó y que se generó en la empresa. Que indirectamente, entre todo mantenimiento, flete, etc., etc., esta planta emplea hoy a 110 familias. Acá es donde se produce el biocombustible. Y en el centro tenemos oficinas administrativas. Esta es la planta, este es el corazón. Nosotros creemos, como te dije antes, que la bioenergía se va a necesitar siempre. Ahora en más vino para quedarse y se necesita. Gracias por ver el video.